¿Parado? ¿Estás parado ahí en la arena? Sí, en una montaña de arena, es un desierto. ¿Es un lugar desértico? Bien. ¿Sientes que ahí en ese lugar hace mucho calor? ¿O más bien es frío? ¿Cuál es el calor? Hay calor. Ahora siente tus pies y dime si llevas algo en ellos. Una especie como de guarache. Una especie de guarache, bien. Y dime, ¿cómo es tu ropa? Una especie de trapojo blanco. ¿Algo blanco? ¿Algo blanco? Y dime, ¿llevas algo en tus manos? Como un brazalete. Un brazalete. ¿Y de qué material es? De oro. De oro, bien. ¿Llevas algo en la cabeza? Como un gorro también, así como de árabe. ¿Como un gorro de árabe? Ajá. Bien. Y dime, ¿sientes que ahí eres hombre o mujer? Hombre. Bien. ¿Eres joven o viejo? Joven. ¿Tu salud es buena? Sí. ¿Como cuántos años sientes tener ahí? 23 o 24. Ajá. ¿Estás solo o con alguien más? Solo. Ajá. Y dime, ¿cómo te llamas ahí? ¿Lo primero que llegue? Eliazar. Bien. Eliazar, ¿y hacia dónde te diriges? Estoy enfrente como de una. Hay una cueva rocosa, pero como es un desierto, está arriba, está cubierta de arena. ¿Está cubierta de arena? Sí, o sea, es un desierto, pero hay una cueva. ¿Y tú estás frente a la cueva? Ah, sí. ¿Vas a entrar ahí, Eliazar? Yo. ¿O solo observas? Revisa bien. ¿Y por qué observas esa cueva? ¿Por qué te llama la atención? ¿Qué hay ahí? No sé si veo como... Imporrente. ¿Es muy grande? Sí. Ajá. ¿Qué más está sucediendo ahí que te parezca interesante? Para que me platiques. Es interesante para que me platiques. Pues, sé bien como que la cueva está muy profunda o oscura desde afuera. Muy profunda y oscura. Llevas mucho tiempo ahí parado. Unos veinticinco minutos. Bien. Eliazar, ¿tienes familia? Hijos. ¿Esposa? Un hermano. Una hermana. Ajá. ¿Y ahí de qué vives? ¿A qué te dedicas ahí? ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Tú haces esos jarrones o solo los compras y vendes? ¿Tú haces esos jarrones o solo los compras y vendes? ¿Tú haces esos jarrones o solo los compras y vendes? Creo que yo lo sé. Bien. Eliazar, adelántate un poco en esa vida y busca un momento importante. Algún momento donde haya sucedido algo. De ahí y encuéntralo. De ahí y encuéntralo. Estoy en un palacio de Egipto. Estoy en un palacio de Egipto. Bien. Bien. ¿Estás dentro o fuera? Dentro. Dentro. ¿Dime qué años sientes que es ahí? Bien. ¿Y qué haces ahí en Egipto? Soy como si fuera la mano derecha del rey faraón. Bien. Como si fuera la mano derecha del rey faraón. Bien. 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 y exactamente a qué te dedicas asistes al faraón haces cosas para él y qué es lo que están haciendo estamos como no sé si es una celebración o algo así está el pueblo bajo las escaleras en los ríos tú y yo junto con otras personas importantes y a mi lado izquierdo un trono ahí está sentado el faraón ¿Eliasar, ahí eres feliz? ¿Te gusta esa vida? Sí ¿Qué más hay de ahí que te parezca interesante contarme? ¿Qué más hay de ahí? 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 ¿Tú ordenas al pueblo? Paso sus órdenes. ¿Tienes algún grado ahí? ¿Algún puesto? ¿Te llaman de alguna forma? Bien. Ahora, Eleazar, adelántate un poco más en esa vida y busca otro momento importante. Puedes adelantar, atrasar, ponerle stop a esa vida. Ve buscando eventos que de alguna manera te marcaron. Pueden ser eventos bonitos o eventos no tan bonitos. Encuéntralo. Pueden ser eventos bonitos. Y platícame, ¿qué está sucediendo ahí? Estamos viendo una especie de templo sepultado en la arena. Una especie de templo sepultado en la arena. Yo traigo como un casco como si fuera de faraón. Veo que está muy profunda y oscura en tragar el té. ¿Cómo es que se sepultó bajo la arena? ¿Cómo fue que quedó así? Creo que se hundió. ¿Ese templo a quien veneraban ahí tenía algún nombre? ¿Ashtra? ¿Ashtra? ¿Y ahora qué hacen? ¿Vas a entrar ahí, Eleazar? ¿Cómo que debo entrar? ¿Debo entrar? ¿Vacilas para entrar? ¿Hay más gente contigo? ¿Sí? ¿Y a qué han ido ahí? ¿Hay algo ahí en ese templo? ¿Hablan sobre un cristal o una reliquia? ¿Lo encuentran? ¿Lo encuentran? Sí, creo que es como una especie de diamante blanco, un brillo. ¿Por qué es tan importante ese cristal, Eleazar? Dicen que absorbe la luz del sol. Dicen que absorbe la luz del sol. Que absorbe la luz del sol. la utilizan para algo para una especie como de ritual para una especie de ritual ¿y quién lo lleva a cabo? ¿quién lo dirige? ¿y ese ritual para qué es? ¿creen que es para que el faraón pueda gobernar con luz? para que el faraón pueda gobernar con luz ¿hay algo más de ahí que me quieras contar, Eliazar? ¿y qué forma tienen? ¿como si fuera de un lobo? ¿como si fuera de un lobo? bien ¿como si fuera de un lobo? ¿como si fuera de un lobo? ¿todo el cuerpo es de un humano? no ¿o solo las piernas? ¿como si fuera de un lobo? bien bien ahora Eliazar quieres adelantarte un poco más en esta vida y contarme que está sucediendo una niña que me dice papá ¿te casaste? creo que por un momento salió mejor y te muy bien mira los ojos de esa pequeña niña y dime si están presentes en la vida actual de Ale se parece a mi alma sobre la que te y ahí como eres Eliazar muy ¿y tu cuerpo? ¿sigues siendo feliz? ¿te gusta esa vida? ¿sigues siendo feliz? ¿te gusta esa vida? ¿hay algo de ahí que no te gusta? ¿quién habla? ¿a dónde que me tengo que pasar? ¿quién habla? el consejero como si fuera un consejero el consejero ¿y tú no quieres hacerlo o sí? no no quiero ¿por qué? aquí me siento un asunto tan fuerte como para hacer eso bien ¿y cuántos años tienes ahí? cuarenta y cinco cuarenta y cinco años y la niña que te ha dicho papá ¿cuántos años tiene? unos siete ¿te quieren obligar a casarte con la mamá de esa niña? ¿te quieren obligar a casarte con la mamá de esa niña? la niña se llama Amisho ¿me repites? Amisho 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 ¿te casas entonces? ¿o no? ¿se parece que creo que no? no no porque no quiero no quiero ¿puedes tomar ese tipo de decisiones? ¿no te obligan? no 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 me puedo obligar pero es para que se vea bien ante el pueblo ¿no te pierdas? yo escojo que no y yo escojo que no bien tú eliges que no ¿hay alguna repercusión por tomar esa decisión? ¿Ileazar? ¿o no pasa nada? ¿o no pasa nada? ¿y si el consejero se va a pensar el pueblo de mí tener un alimento con alguien con el que no me casaron con todo bien mira los ojos de ese consejero y dime si están presentes en la vida de Alex ¿quién es? dice pobrecía me ocupó ¿hay algo más que me quieras contar de ahí? yo soy el faraón hoy que gobierna el mes ¿y qué ha pasado con el otro faraón? ¿tú ocupaste su lugar? sí él murió él murió ese tío ¿y ese faraón qué era de ti? no sé tenemos como que mucha confianza una relación estrecha la relación estrecha enviado al faraón y ese ser su mano derecha su mano derecha bien ¿y en qué momento tomas el lugar del faraón? con el otro faraón me propusieron que fuera como el nuevo faraón el sucesor, bien ahora adelanta, tiene esa vida y le azar y encuentra otro momento importante y cuéntame que está sucediendo estoy sentado en el trono estoy sentado en el trono ya estoy viejo viejo demasiado velado tu salud es buena o mala? yo creo que ya empiezo a ser un poco mala como cuantos años sientes que tienes ahí? 68 ¿sigues almando? si ya pero ya me siento viejo parado 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 esto de la espalda y y y y y y y y vamos a ver porque te da tristeza me pregunto dónde está me pregunto dónde está como si lo extrañara estás muriendo Eleazar yo creo que por la edad sí la talla un poco para respirar por ti estoy demasiado limpia se me pueden notar los huesos te acompañas de gente así decorativo mueres ahí ¿ves tu cuerpo ahí en el trono? ¿estás satisfecho con el trabajo que hiciste como faraón? sí, como faraón, creo que sí ¿y en qué sentido no? ¿hay algún sentido en el que no? siento algo que me faltó así siento algo que me faltó revisa, puedes hacerlo, eres espíritu puedes recorrer por todos los ángulos de esa vida creo que fue no decirle a Mirce lo mucho que lo querés no decirle a Mirce lo mucho que lo querés bien, congela esa imagen Alejandro, congela esa imagen detén, detén todo flota, sube y haz un puente a la vida actual de Alejandro revisa si esa tristeza de allá es la misma que siente Alejandro aquí bien, ahora ya sabes de dónde viene, ¿cierto? Alejandro, ¿ya puedes permitir que se vaya? no es de Alejandro esa es de Eliazar y ahora regresa a esa vida descongela esa imagen y ubícate nuevamente ahí intégrate y dime ¿cómo era ese amor que le tenías a Mirce? sentía que me quería que me comprendía que me quería, que me comprendía que sabía cómo era yo en realidad y cómo eras tú en realidad una buena persona que pasó por un hecho un sacrificio para llegar donde estoy lo ves como mentor como que lo ves revisa de un hijo a un padre amor con pasión de pareja ¿qué tipo de amor? hay muchos tipos de amor revisa cuál es permite que tu mente inconsciente te dé la respuesta busca amor con de pareja amor de pareja bien es recíproco bien ¿por qué es recíproco? ¿qué sucede? porque me toca la cara me toca la cara me toca la cara y me dice no te preocupes que todo va a salir esto va a salir todo va a salir todo va a salir el Pablo Le digo a mí, mi señor Él me dice que no tiene que hacer eso Que no hay necesidad Me dice que tú sabes lo que yo siento por ti Me dice que tú sabes lo que yo siento por ti Y yo siento que estoy llorando por dentro de mi ciudad Me agarra la mano Me agarra la mano ¿Hay mucha diferencia de edades? ¿O es poca? Es poca Creo que yo soy más chico que tendría unos tres años más Bien ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? Me están diciendo que gracias por todo ¿Y por qué te da las gracias? Me dice que solamente quiere decirme que no me preocupe Siento que lo estoy diciendo como si fuera una despedida Como si fuera una despedida Congela nuevamente esa imagen ahí Alejandro Detén esa imagen, flota y ve hacia arriba Es importante Observa desde lejos Como si fuera una despedida Como si fuera en un cine Ahora Alejandro Revisa si ese sentimiento Está en ti En Alejandro Ahora te das cuenta de dónde viene, ¿cierto? Ya lo puedes dejar ir Eso corresponde a otra vida Ahí en Egipto Con los faraones Hace muchos cientos de años Miles Ahora tu mente consciente Sabe cuál es la diferencia Entre la vida de Alejandro Y la vida De Eleazar Permite que esa tristeza se vaya En esta vida no la necesitas Ahora regresa Y vea el momento en que estás muy viejito Y ubícate ahí Y cuéntame ¿Qué está sucediendo? Estoy totalmente dentro Ajá Como si estuviera Un poco pensativo Pensativo Ajá Me estoy preguntando ¿Qué pasará conmigo? Me estoy preguntando ¿Qué pasará conmigo? ¿Y a qué te refieres exactamente? Sé que Ya muero Voy a morir Sé que ya voy a morir Por favor No sé qué pasará conmigo En la alza anterior ¿Mueres ahí? ¿Y dónde ha quedado tu cuerpo? Sí, dejé mi cuerpo ¿En dónde ha quedado tu cuerpo? En el trono En el trono Dejen de respirar ¿Fue una muerte apacible? Sí, sin sufrimiento ¿Te desprendes con facilidad ese cuerpo? ¿Y le haces? Sí ¿Puedo ver mi cuerpo? Ajá ¿Significa que vas hacia la luz? ¿O ya estás ahí? Creo que hay una luz Atrás de mí Por encima Mis espaldas Hay una luz atrás de mí Como que fuera un sol Como un sol ¿Es agradable? Es cálido Es cálido Su luz no recuerda A la del sol Ajá Siento como si me estuviera atrayendo Sí Siento que me atrae Vamos jalando Ahí ya todo está bien, ¿cierto? Sí Bien Solamente sientes esa luz ¿Hay algo más ahí? Sí Me pregunto ¿Dónde está Amir? Ahora que estoy En la luz Ahora que estoy En la luz Ahora que estoy en la luz Ajá Contigo, pero Veo poder Como si estuviera encima De las nubes En la cima de las nubes Vivo poder Revisa si los ojos De Amir Estuvieron presentes En la vida De Alejandro O si están presentes Sus ojos parecen a la luz De mi alma Muy bien Y dime ahora que estás En la luz ¿Hacia dónde vas? No sé Estoy solamente parado Y es como si fuera infinito Todo lo tiene Un límite ¿Te gusta estar ahí? ¿Es agradable? Sí, es agradable Es bonito ¿Estás solo O hay alguien más? Creo que hay una mujer Cerca de mí A unos cuantos metros Me dice que vaya Me dice que vaya ¿Y tú quieres ir? Sí Quiero saber ¿Por qué me llama? Quiero saber ¿Por qué me llama? Así que como está Que No me siento Yo no recuerdo haberla visto Pregúntale quién es Me dice que sí Ya no me acuerdo Lo deje Me Yuko y le pido una disculpa Puedo saber quién es, puedo acordarme de él. ¿Y ya sabes quién es? Creo, no me lo ha dicho, pero siento como si fuera algo así como mi hermano. Muy bien. Ahora, revisa esa vida, Eleazar. Si el universo lo permite, revisa esa vida completa. Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Vamos a aprender a amar. A gobernar para mi pueblo. Y qué consejo le darías a Eleazar, que es tu misma esencia en esta vida. Tú todo lo puedes lograr hasta lo que no te imaginas. Tú todo lo puedes lograr hasta lo que no te imaginas. Cree en ti. Cree en ti. Sé parte del universo. Sé parte del universo. Confía en ti. Confía en ti. Y verás lo que te puedo demostrar. Eleazar, ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar de Alejandro lo que te corresponde? Responde esa tristeza profunda que es tuya. Bien. Veamos si autoriza. Y vosotros. Por favor. Veamos. Vuelvao en ti. Tabas. Leapas. Vuelva en ti. Veamos. 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 ¿Han autorizado? Siento como si estuvieran arrancando una mancha oscura, maravilloso, excelente, entrega todo eso Alex, eso no es de esta vida, no te corresponde, ni se adapta con esta realidad, esta es otra historia, otro aprendizaje Ahora siéntete muy feliz, porque el universo te ha dado esta oportunidad Voy a decir que lo perdon Maravilloso, que bueno que ya se llevó esa tristeza profunda Ahora dale las gracias a Eleazar que eres tú mismo pero en aquella vida Y llena tu corazón de gratitud, de alegría Porque desde hoy todo será diferente Y ahora si despídete de Él Y dale las gracias por ese mensaje tan bonito Dice que nunca lo... y de el mensaje que me dio Que nunca olvide el mensaje que me dio Despídete con alegría, ese fue un aprendizaje muy bonito de aquella vida Ahora en esta vida tienes otro Yo también me despido de ti Eleazar, sigue tu proceso en la luz Y que la paz del universo te acompañe siempre Ahora le ve bien profundo, profundo Ve muy profundo Encuentra Donde se inicia El que tienes que estar tan delgado Busca Ve muy profundo Porque la autoestima la asocias con la esbeltez Busca esa idea Mi idea Encuéntrala Permite que la respuesta la traiga tu mente inconsciente Voy a contar del 1 al 3 Y llegará ahí De manera natural En automático 1 2 3 Ya estás ahí Estoy chico Estoy chico Ajá Estoy gordito ¿Como cuántos años tienes ahí? 1 2 4 5 Tengo 4 o 5 años Estoy gordito ¿Estás solo? ¿Estás solo? Estoy con mi abuelito Peter Estoy con mi abuelita paterna Ajá ¿Y qué está sucediendo? Estaba haciendo de comer Pero algo Me puedo hacer de comer Para Decirme O comentarme algo Ajá ¿Y qué te dice La abuela? La abuela Que yo estoy gordito Pero no me lo dice De una forma Ofensiva Pero no dice que Yo estoy gordito Y me voy a ver Mi pancito Y me volteo a ver Ajá ¿Y qué te está diciendo? ¿Y qué te está diciendo? Estoy gordito por comer tanto Me dice que estoy gordito Por comer tanto Ajá Ajá Y esa abuelita ¿Cuál es? La abuelita Rosita Ajá Y qué más te dice La abuelita Rosita ¿Y qué más te dice la abuelita Rosita? ¿Por qué se le dio algo así como que Mejor una Ahí era A otro niño Me dijo que porque él estaba delgado Porque él estaba delgado Ahora si el universo lo permite Ale Contacta con la abuelita Rosita Pregúntale si está bien En dónde está Dónde sea que esté Todos somos espíritu Con cuerpo O sin cuerpo Pero todos somos espíritu Me dice que está bien Me dice que está bien Me dice que está bien Es que me pregunto ¿Por qué le pregunto eso? Yo creo que nada más Quiero saber Cómo Cómo está Esta Pregunta Platícale a la abuelita Respecto de eso De De la autoestima Igual a flacura A ver ¿Qué te aconseja? Los abuelos siempre son sabios Y tienen cosas muy importantes Que decir Me dice que yo no debo de querer Estar bien como estoy Tú te debes de querer Tal y como estás Que yo debo de saber lo que Debe de ser importante Y lo que Mira que bonitas palabras Los abuelos siempre Tienen palabras bonitas Me dice que yo valgo Por lo que soy Me dice que yo valgo Por lo que soy No por como esté No por como esté No por como esté Mira que bonito Entonces Alejandro ¿Significa Que hoy inicias Una nueva etapa En tu vida? ¿Hoy decides Amarte Por lo que eres? Una persona amorosa Inteligente Cariñoso Entregado Buen amigo Buen hermano ¿Sí? Bien Entonces dile a la abuela Que hoy te comprometes Contigo mismo Con nadie más A amarte Sobre todas las cosas A quererte A quererte Por lo que eres Que hoy Abrirás las puertas De tu corazón Y de tu mente Para socializar Para salir a la calle Para liberarte De esa idea Irracional Y dime ¿Qué opina La abuelita De eso que estás haciendo? Que está bien Que yo puedo Claro Por supuesto Sí Porque yo todo Lo puedo lograr Mientras yo quiera Eso Ahora pon mucho amor En tu corazón Pero antes de poner Todo ese amor Me entregas Esa idea irracional Yo me la llevo El necesitar Estar muy flaco Flaco Para poder salir Pasear Tener pareja Divertirse Estar feliz Esa idea Ya está muy antigua Y muy pasada De modo Me la llevo Alex Voy a poner Mi mano Sobre tu pecho Y tu frente Ahora Entrégame Esa idea irracional ¿Estás listo Para que me la lleve? Ahora Siente Como mi mano La va jalando Como si fuera Mi mano La estamos jalando Hazte consciente De cómo se está yendo Esa idea Te amas Por lo que eres Esa idea De antes Antigua Esa idea Se va La estamos sacando Se va La estamos sacando Fuera 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 Y ahora Pon cosas lindas Pon salud Pon amigos Pon alegría Independencia Cerrar Y terminar Las cosas Que empiezas Mucha salud Ejercicio Bienestar Y ahora Párate Frente a ti Y mira tu cuerpo Y dime Cómo lo ves Normal Bien ¿Te gusta Cómo lo ves Ale Lo aceptas ¿Sí? Pero ¿Cómo si? ¿Comencido O muy dudoso? No ¿Cómo si? Pregúntale a la abuelita A ver qué opina Yo tengo la respuesta Por supuesto que sí Tú la tienes Y me la acabas de dar ¿Cierto? ¿Cierto? Sí Bien Ahora yo voy a poner Una lucecita del universo En tu cabeza Revisa si todo tu cuerpo Se ilumina Con esa lucecita O hay alguna sombra En él Pequeñas manchas Un poquito en la cabeza ¿O oscuras? Sí Un poco oscuras Como si fuera Algo así como acabadito Bien ¿Y lo demás Está iluminado? O su Está iluminado Muy bien Ahora Yo voy a jalar Esas pequeñas manchitas Oscuras de ahí De tu cabeza Las voy a jalar Las esté trayendo Las voy a llevar A tu garganta Ya están ahí Ahora sí Pregúntale a esas manchitas ¿Por qué están ahí? ¿Qué significa? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿O quién es? La respuesta Llega natural Lo primero que hay Me pregunto a las noches ¿Quién era lo que quería? Me respondieron con la voz Como del hombre Una voz Una voz como de hombre Salir Hermano ¿Y desde hace cuánto tiempo Acompañas a Alejandro? Hace mucho tiempo ¿Y tú qué le estás generando? Tristez Tristeza ¿Y qué más? Soy parte de esos problemas Eso ya nos queda claro Ay Y dime por qué le generas Esa tristeza ¿Tú también estás triste? ¿Tú también estás triste? No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Bien Entonces ya es hora De irtele a lo cierto Porque estar aquí en la oscuridad Solamente es Ser parte del problema En la luz Todo está bien ¿Estás listo para salir? Bien Pero antes Habla con Ali Pídele perdón Por haberle estado generando tristezas Y parte del problema No perdonas ¿Estás Alex? Sí Bien Ahora sí hermano Recoge todas tus energías De este cuerpo De otros cuerpos también Si estuviera en otras épocas También recógelos Y llévalos contigo Te voy a ayudar desde aquí Recoge todas tus energías Recógelas Recógelas Llévalas con mucho cuidado Vete en paz Ve hacia la luz Donde te corresponde estar Que la paz del universo Te acompañe siempre Vale Donde estaba este hermano Llénalo de luz De cosas lindas De alegría De entusiasmo De compromiso De nuevos sueños De nuevas metas Dime que más estás poniendo ahí Yo ya te di una idea Salir con mis amigos Sí Dile Te sentirme feliz en nuevo Eso Mucha felicidad Pon ahí Salidas Alegría De recuperar Lo que he perdido Bien Dile Puedes lograr lo que quieras Ya lo dijo la abuela Rosita Y tú crees en ti ¿Cierto? No nada más porque ya lo dijo Por supuesto que sí Pon ahí En tu mente Y en tu corazón Esa nueva meta Ponla Comprometete con todo tu amor Con la fuerza de tu corazón Y de tu espíritu Vencedor Triunfador Y siente como esa fortaleza Empieza a formar parte de ti Esa alegría Empieza a formar parte de ti En cada rincón de tu cuerpo En cada hueso En cada músculo En cada célula Ese es el nuevo Alejandro El que siempre había querido ser Porque tienes esa capacidad ¿Cierto? Sí Y ahora que te estás poniendo Tan feliz Tan diferente Tan alegre Tan lleno de vida Tan fuerte ¿Quisieras Perdonar a Noé? Perdonar Perdonar no significa Estar de acuerdo En lo que pasó De qué manera No significa Aceptar Significa simplemente Cerrar un ciclo Para estar disponible A abrir otro Eso es perdonar Y también Perdir perdón Y entonces Ya todo el mundo Estamos en paz ¿Lo quieres hacer Alex? Bien Desde ahí Desde ahí Desde el fondo De tu corazón Donde está Tu verdadera esencia Desde ahí Perdona Y pide perdón Y libérate Libérate Y libéralo Desde ahí Y Desde ahí Todo pero mucho mejor ¿verdad que si eres? bien ahora ya puedes dejar ir lo poquito, pequeñito lo mínimo que había allí de resentimiento, de tristeza lo que haya sido permita que se lo lleve el viento como si fuera una hojita un papelito chiquito mínimo y ahora sientes la libertad en tu corazón esa alegría siente como entra la vida y dale gracias al universo por todo lo bendecido que eres el solo hecho de caminar ya es una bendición cuantas personas quisieran poder hacerlo y están postrados en una silla de ruedas el solo hecho de abrir tus ojos cada mañana cuantas personas quisieran mirar no pueden el solo hecho de escuchar una bonita melodía la sonrisa de un pequeño niño el canto de un pájaro es una bendición es una bendición el tener una cama donde descansar es una bendición cuantas personas no tienen donde guarecerse de la lluvia no tienen donde dormir y ahora prepárate porque vamos a regresar ¿estás listo? ¿estás listo? sí bien pon en tu corazón todas esas cosas lindas positivismo alegría compromiso nuevos proyectos nuevos planes sonrisas felicidad logros nuevas relaciones amigos pareja independencia libertad hay tantas cosas lindas para poner ahí ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo al llegar a casa ya en la noche cuando te dispongas para descansar y pongas tu cabeza sobre la almohada dormirás muy profundo profundo y al otro día al despertar te sentirás energizado feliz vibrante y cuando vayan pasando los días irá creciendo ese bienestar en tu cuerpo en tu psique en tus emociones en tu pensamiento en tu corazón recordando siempre el compromiso ahora despídete de la abuela rosita yo también abuela rosita me despido de usted uno estamos regresando dos cada vez más tranquilo en armonía pero muy feliz seguimos regresando tres cuatro estamos regresando llena tu cabecita de luz este chacra llena de luz y cubre este otro chacra llena de luz llena de luz y cubre en la garganta y en el pecho llena de luz y cubre llena de luz y también cubre llena de luz y cubre a la altura de los mentales Alex también llena de luz y cubre seguimos regresando cuatro seguimos regresando cinco en total armonía despierta y como está usted no sé mucho mejor como nuevo como nuevo listo para iniciar una segunda etapa de vida ¿verdad? sí así debe de ser ¿verdad que sí Ale? sí ya nada más es cuestión de poner manos a la obra sí ya nada más es cuestión de eso ¿verdad que sí? sí ¿qué te pareció tu experiencia? cuéntame muy interesante ¿no? pues sí porque nunca me imaginé eso todo eso nunca me imaginé de hacerlo sentía presente como que tenía nuevas cosas ahí pero nunca y me imaginé que fueron en vidas pasadas no todas las respuestas están en esta vida por eso por mucho que buscamos luego como que no encontramos por qué estamos así y cuando íbamos iniciando la sesión dijiste es que hay como algo que no me deja hay algo ¿qué es ese algo? ah bueno pues ya tienes la respuesta ni ser de otras vidas desde hoy todo será diferente porque ya está en tu consciente entonces en este momento tu espíritu ha dividido esta es la vida de Alejandro y esta es la vida de ¿te acuerdas? Elias Elias bueno entonces son dos vidas diferentes distintas los nombres no nos importan los años no nos importan porque no estamos escribiendo un libro de historia lo que nosotros estamos haciendo es encontrar recursos que el paciente traiga a su presente para salir adelante ¿y eso último de que sentí que tenía aquí que era pues una energía que no te correspondía ¿no? como que estaba allí niña es raro bueno pero ya tampoco está ahí hoy ayuda hasta que se fuera la luz así es de que enfocarnos en la energía en la felicidad en el estar bien hoy cerremos un ciclo lo que sigue siempre tiene que ser mejor sí wow eso está excelente eso está padre Ale quisieras que compartiéramos tu experiencia en la web sí no hay problema ¿crees que pudiera ayudar a otros chicos? sí claro ¿qué recomendación tú les dirías? ¿qué qué sugerencia? primero que al igual que yo se animara primero porque esto yo lo veía como mi mi última mi última y única oportunidad para cambiar porque ya me he intentado tres veces pero pues de diferentes formas ya habías buscado ayuda ya habías buscado ayuda de diferentes maneras y no me no me sentía a gusto no me sentía que venía el resultado entonces ahorita sí me siento liberado yo toda la mente así como quedé aquí como cansadillo no sé por qué sí y pues que pueden cambiar al igual que yo y la depresión se quedó atrás desde este momento es otra vida otra etapa otra historia porque no podemos nosotros seguir con los mismos de antes ¿no? así es de que dentro de un mes me vas a platicar cómo estás y seguimos nosotros en contacto para revisar avances es importante sí ya está hecho allá ya te mostraron ahora cuál es tu compromiso ¿lo recuerdas? sí ser yo mismo y este que todo lo puedo lograr claro lo que te haga feliz a ti la felicidad para cada persona es diferente la realización para cada persona es diferente algunas personas se enfocan mucho su realización en los bienes materiales algunas personas en viajar algunas personas en una carrera profesional algunas personas en independizarse de su casa algunas personas o sea para todo el mundo es diferente para lo que para ti es eso no compararnos sí cada persona somos únicas ¿no? claro ¿quieres decir la fecha de hoy Ale? es el creo que estamos a 29 30 a 30 a 30 como todo estaba desvelando en la madrugada 30 de junio de 2016 ¿y en qué ciudad estamos? en San Luis Potosí y en la madrugada ¿no? ¿no? en la madrugada ¿no? en la madrugada en la madrugada en la madrugada